Bueno, tenemos por delante un enorme desafío, el desafío de darle a los argentinos un nuevo gobierno, de construir una nueva mayoría, de alguna manera terminar con un gobierno que ha lastimado y mucho a la sociedad argentina, a la clase media, a los trabajadores. Y creo que ese desafío lo tenemos que construir entre todos, convocando a que más allá de las candidaturas tengamos la construcción de políticas de Estado, que Argentina asuma compromisos y que el 11 de diciembre, desde la responsabilidad de construir un nuevo gobierno, le demos a los argentinos un gobierno que vuelva a poner el trabajo, la producción, la educación en el centro de la escena, para salir de esta lógica de timba financiera, de especulación que ha lastimado tanto a la economía argentina. Otros integrantes del espacio, por ejemplo el gobernador Tubey, es tajante con rechazar el kirchnerismo dentro de la conformación de este frente. ¿Cuál es la postura del frente renovador? Nosotros en ese sentido lo que tenemos es una mirada convencida de que la construcción de esta nueva mayoría nace de una primaria amplia, de una convocatoria amplia, de una primaria amplia, de competencia, de disenso, de consenso. Obviamente que salir del fracaso de Macri no significa que la Argentina tenga que volver para atrás, tenemos que construir para adelante, tenemos que construir entendiendo que el 11 de diciembre necesitamos a todos. ¿Y esto cómo se lee dentro de esa primaria amplia? ¿Incluyendo al kirchnerismo o excluyéndolo? No, mire, yo no sé qué va a hacer Unidad Ciudadana, hace algunos días anunciaron su fórmula, nosotros como alternativa federal estamos planteando nuestra propia primaria, el gobernador Schiaretti además, de alguna manera planteó la posibilidad de incorporar a otros actores, a sectores de la sociedad civil, y entendemos que es muy, muy importante, es muy importante, que le demos a la Argentina...